Yo, el negro, les prometo hacer la comida, la casilla y la limpieza y que me salgan los bolsones de derecho y que no se me escape ningún pliegue Acá le doy con mi compañero que tiene el libreto en mano Gracias, 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 en esta campaña les prometo no dormirme para que la máquina no pare, no se quede con la tolva llena no rebasar la tolva, abrazar la máquina, la tolva y el tractor, mantenerla al día Gracias Amigos, somos un equipo, yo también prometo no pasarla de 7 kilómetros en toda la campaña Prometo hacer los mapeos como se deben, todo eso y mucho más porque somos un equipo que vamos a ir a ganar, no vamos con chiquitas, no vamos con chiquitas ¡Vamos con todo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!